1, 2, 3, va 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 1, 2, 4, va Paciencia Paciencia Me siento en la escalera Solo quiero estar Si aún no estás conmigo Yo te espero A veces estoy tan tenso Que no puedo soportar Pero, amor, sé que esto pasará Dije, mujer, cálmate Que esto se va a arreglar Solo tengo un poco de paciencia Dije azúcar Tomate un tiempo Y ve las estrellas brillar Todos superaremos Esperaremos con paciencia No desesperes No te aceleres Ahora sé fuerte Ahora sé fuerte No te aceleres No te aceleres Un poco de paciencia Un poco de paciencia No te aceleres 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 No te aceleres